Con una demostración de sus capacidades técnicas en el aeródromo de Victoria, autoridades nacionales y regionales presentaron en las últimas horas el avión Air Tractor 802F destinado al combate de incendios forestales en nuestra región. El AT es una de las tres aeronaves que adquirió CONAF a nivel nacional. Fabricados en Estados Unidos corresponden a la marca Air Tractor 802F con un costo total de 8 millones de dólares y se unirán a la flota de CONAF, que hoy consta de tres aviones Dromader y un helicóptero. Estamos reforzando nuestra capacidad de combate acá en la región, disponiéndolo para que se encargue de apoyarnos en todo el trabajo de incendios. Ustedes saben, se trata de la aeronave más avanzada para el combate de incendios que tenemos en el país, es la mejor de su clase y claramente es la mejor respuesta que Chile puede dar para el control de incendios. El AT se caracteriza por su ductibilidad apta para la geografía del país, alcanza una velocidad crucero de 300 kilómetros por hora, lo que permite llegar a distintas partes de Chile. Tiene una capacidad de estanque de 3.000 litros de agua o retardante y opera con un piloto. Tiene una autonomía de vuelo de 3,7 horas y requiere una longitud de pista de 950 metros. Es una tremenda y grata noticia y es una tranquilidad para la comunidad, para los parceleros, para los gentes de campo, agricultores y para también la ciudadanía, porque muchas veces también los siniestros de campo se allegan a la ciudad. Había en otras regiones que contaban con esto, que eran las regiones del Vivo y Vivo, la Metropolitana y Valparaíso, y nosotros no teníamos nuestro avión propio. Naturalmente este avión no lo vamos a ocupar también en otras regiones, vamos a poder ayudar también a incendios en otras regiones, pero fundamentalmente vamos a tener una respuesta rápida cuando ocurran siniestros, que ustedes saben ocurren lamentablemente acá en la región, hay gente que no nos provoca incendios, y otros también son incendios que se provocan por generación espontánea. CONAF reportó que en esta temporada se registran en la región 851 incendios forestales que mantienen en la alerta amarilla a la Araucanía. De esta cifra, 299 han ocurrido en la provincia de Cautín y otros 552 en la provincia de Mayeco, con un total de 10.710 hectáreas afectadas, siendo esta nueva adquisición una pieza fundamental para su combate.